copa en la copa la copa y tira que es trono yo pensaba que estaba creado pues nada como vamos a tiro hecho vamos a hacerlo a mi me merece la pena vamos a jugar en pantalla mucho mejor que antes, se ve mucho más guay ahora si cabezón este juego me lo tengo de pasar mira que me da inconveniente que fuerte, no tengo ni agua agua bueno, ya hemos averiguado unas cuantas cosillas, así que como vamos a tiro hecho lo hacemos todo super rápido ya depende de lo que levántate hijo de la designa es el amanecer de tu decimoséptimo año asqueroso me envían los ancianos para buscarte la abatá y los abatá y los abatá el gran consejo espera tu presencia en el santuario como rico, venga un hada mensajera nunca había visto una tan brillanto idea debe haberla tejido uno de la anciana será mejor que bajar al pueblo otra vez la última hoja de otoño la última hoja de otoño venga, corre, 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 corre veca, dale, dale que bárbaro por cierto, voy a grabar que no tenga que volver a matar anticopia que coste una cosa eh que se puede grabar en cualquier momento también en el juego osea que no me estoy saltando ninguna norma osea creo que era F5 por ahí parece pasa que el emulador si le da a la F pues se descompone ahora se ve muy guay eh esto se ve muy guay pues casi casi que merece la pena empezar de nuevo ahora se ve mucho mejor todo para adentro ojete cósmico ojete hidrojas corre, 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 dale, dale, dale vale vale no vamos a pararnos los nada más que porque ahí están los telares que nos explican no se que de época y falta un telar creo que es un telar Podemita era Podemita tal telar de box telar del PP ahora viene telar Podemita es todo muy bien es todo muy actual es verdad que es extraño vale y que hay que tener que tener paciencia y no es un juego sencillo vamos Crowell a Crowell le paso igual que a mi que hay cosillas que si no tienes manual o no te lo lees bien no te enteras de nada porque hay cosas que no son intuitivas maldice que los ancianos están ocupados venga, están ocupados que es la segunda vez que os vemos maldito ha oído usted el veredicto del gran consejo de la señora Heschel que ha leído a usted en su defensa pues no se, es la segunda vez que se lo dice yo para mí que Heschel es la misma chistera de Willow creo que también se llamaba Heschel no, como es de John Lucas John Lucas mete la mano a dos lados no tengo ni defensa ni excusa ancianos a tropos hola aventura gráfica aventura gráfica que sustituye con una interfaz gráfica a la interfaz de texto de la aventura conversacional point and click que bueno este es un sistema que no es point and click realmente que realmente crearon un sistema propio diferente al de Sierra al King Quest claro, una interfaz realmente una interfaz simplemente al chico hay que decirle la verdad respecto de su nacimiento en todo anciano clave point and click es una simplificación lo que ya se subo en el Broken Sword y en todas las aventuras gráficas más modernas cercanas a 2000 a partir del 96, 97 Blade Runner y todo eso pues es una simplificación pero que tampoco es sencillo no nos atrevemos a abandonar a Bopin ahora Bopin es nuestro héroe y vaya nombre de mierda que tiene vieja testaruda ay 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 fue por esa razón que este consejo prohibió su formación cabrones no le enseñaron ni a leer ni escribí basta la chasis no es necesario explicar nuestras decisiones me duelen tantos años de fiel servicio terminen tan mal asqueroso que soy un asqueroso que soy un asqueroso desagradecido pero la sabiduría de los ancianos no se puede cuestionar esa es la primera regla de nuestro gremio otra de tus alumnas Lady Cigna pagó el terrible precio del desafío en esta misma sala hace 17 años hubieras debido aprender mejor la lección idiota vamos a tocar aquí las telas mi destino está en vuestras manos ancianos tocamos el telar gay nuestras manos están vacías hachel mira una vez más más el telar si quieres saber cuál es tu destino si sabemos todos todos lo sabemos ya que te van a convertir en huevo de pato ya que ese destino es el nuestro muy bien a tocar la bandurria un juego con una bandurria eso simularía ya no se oyen las bandurrias 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 el instrumento que llevan los tunas la tuna podrán ha hecho un videojuego de tuna de tuna de tunero de tunanter un huevo de cisne que destino tan curioso ese hechizo no ha fallado jamás hasta ahora jaja jaja o la caracola he oído un grito ahí fuera se ha abierto la boca se ha abierto la boca vamos querido que ruido loom poeta and click poeta and click realmente poeta and click hijo de este sistema eh o sea el que tu marca y con el botón derecho haces las cosas aquí haces las cosas pues de otra forma un poco más compleja pero realmente este es más yo creo que este es más ágil pero el otro es más sencillo más directo el poeta and click aunque también da un poeta and click podría entrar dentro de de los poeta and click poeta and click el de Sierra el que nunca he probado y en Sierra si que podían morir en los juegos del King Quest como el Police Quest y cual era el otro el Roger Wilco también están atacando al gremio están tocando la bandurria quien se atreve a profanar el telar de los tejedores super rarunos mira esto es cosa del joven demonio mátalo mientras pueda a tropos mira a tropos caballero de Cigna caballero de Cigna maldito sea para siempre el nombre del hijo de Cigna el niño del telar Bobbing Threadbite que significa Threadbite? tiene que ser algo tontorro porque y el space quest cierto, cierto yo de esos juegos yo de esos juegos no los he tocado y los quiero tocar y son difíciles esos juegos son difíciles del matrimonio del matrimonio que se ponían a hacer juegos que frío que estoy pasando ahora acércate que ruido calentador de aceite aquí oh calentito hasta luego nos vamos a hacer cosas de Cigna y los Cigna pues son el cielo no? pues que es lo que hacen volar comer cazar y chingan? o fecundan huevos? o como lo hacen? malditos cisnes asasuales fecundan huevos? o que? quien fecunda quien? el huevo o la gallina? ah maravilloso se han hidratado volando y si os preguntáis por que estoy leyendo otra vez es por que esto ya lo hemos pasado y como lo quiero subir a youtube sin explicación sin nada porque me dejan siempre a mí porque era un desgraciado que no compraste el juego su día vamos a coger el báculo el palitroque el bastón esa madre lo que aparenta tocamos bueno yo tengo aquí ya todo apuntado así que paso de vamos a ir a tiro hechos hasta donde nos quedamos antes y hacemos el e ah vale que me tiene que contar antes nada os da el hechizo que es el hechizo de abrir intenta abrirse vale a ver el caño a ver el caño es una interfaz un poco es más complejilla la verdad coño el sistema creo que se llamaba el sistema el botón del juego se llama pero creo que el era el sistema la interfaz madre hechel eres tú sabes perfectamente que soy yo he visto como lo mirabas pervertido que eran pervertido que ha pasado aquí hechel se ha alargado todo el pueblo esperaba que el cine viniera a salvarte asqueroso no me podía suponer que fuera a tener tantos problemas como lo ha hecho salvarme de que vieja bruja de los años iban a convertirme en disney igual que intentaron hacer conmigo nene parece que con estos viejos huesos míos sólo podían hacer un polluelo es que la segunda vez ya puede interpretar algo puse espacio venga Howard el pato ¿Has visto Howard el pato? una película muy absurda ¿Por qué se quieren librar de mí los ancianos? yo no he roto ninguna regla ¿será que te dan la regla? ¿que tienes miedo Bobby? ¿que tienes miedo Bobby? ¿y por qué han de tener miedo de mí? si soy idiota en bastón todo el pueblo desde que al llegar a nuestro mundo los ancianos han visto como el caos se encendía por toda la trama del lón en el lón en el tejar telar, telar creían, esperaban que tu nacimiento fuera la causa de tanto caos y que el orden volviera si te quitaban de en medio pero ahora son los ancianos los que se han ido y tú llegues aquí eso tiene un solo significado que eres gay muy gay la trama está fallando por sí sola pronto llegará a su fin y con ella todo aquello que está en sus hilos venga venga venga, venga, dale, dale llega la tisera sombra bueno, no tendría que hablar como una vieja ¿no? un pato joven ¿hay alguna manera de pararla? queda ahora ya lo sabe tú deberías que haber si no podemos parar a caos ¿que podemos hacer? Con pejilla la coxa Podemos esperar que llegue O largarnos Venga, pata, ¿no? Pobrecita El cisne ha rescatado Al resto del gremio De los oscuros tiempos venideros El camino que debemos tomar Es muy claro Debemos averiguar Y han ido los demás Y reunirnos con ellos Bastón de naranja ¿Qué has hecho de la soca? ¿Ya has encontrado el bastón del anciano? Estupendo No lo sueltes jamás Claro, idiota Como si no cojo el bastón Como te abro el cascarón Al principio no creo que puedas Tejer mucho con él, ¿sabes? Pero con la práctica Cada vez descubrirás Más poderes de los que tienes Soy una vieja pederatoidea Me gusta estar con jovenzuelos Mientras el bastón Chiga en tus manos Sabes que estás bien Si lo perdieras No tengas miedo Ven de ayudarte Si puedo Oye, está Está todo Tan porosa, ¿o qué? Bueno, creo que este fue el primer juego Si no fue el primero Sería el segundo Creo que fue el McCathrin Este McCathrin No sé cómo se dice McCrathin Creo que fue el McCrathin Y a la parte Estaban haciendo este Entonces creo que fue el primer juego Con una interfaz gráfica Que se instituía al texto O sea, realmente fue Este y el McCrathin ¿Cómo es? McCathrin Bueno, se dice Fueron los que Digamos Evolucionaron El género de la aventura conversacional A aventura gráfica Vámonos 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 Para ser verdad Extrañamos al juego McCrathin 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 Bueno, pero hay una zeta por ahí suelta No os fiéis de Crowell Porque por ahí hay una zeta McCrathin Es un juego muy chulo Que tampoco Tampoco he tocado Sí, hombre Primero tengo que ir Al telar No puedo ir Sac McCrathin Sac McCrathin Tenemos que ir al bosque Y tenemos que ir primero al Y tenemos también que Primero más al bosque Que nos den El de encender La ruica Pero sin No No corras Tanto Pero no corras Tanto Que tenemos que ir al bosque A los búhos Para que nos den El hechizo De encender No corras Tanto 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 Hay búhos Hay que ir a por los putos búhos Cómo os odio búhos de mierda Ya la cuarta Bueno Pero como todo Todo va muy rápido Ahora va todo muy rápido Me da coraje jugar así Tú Sube Hay un atajo Si vas por abajo De De la playa Va directamente al muelle Y si vas por arriba Va a esta zona Y vamos al bosque Al bosque A oscura Por la noche Que encontraremos En un bosque A oscura Mujer Hermosa O animales Jóscaros Vale De esto pasamos Porque tenemos que Hacer que Que salga el conejillo Conejillo Cómo nos gustan los conejillos Que ruido el conejillo Supongo que debería apuntar Al primero a algo No hay que apuntar a nada Ahí hay algo Que brille por cierto Unas ojillas Oh Qué ojillas Ay Ay Dios Oh qué rico Qué rico Un cafélico de máquina asquerosa Jajaja Mirad Cuando leemos esto Lo voy a leer Está el árbol completo Y pone Memoria de Lady Signa Thriboard Thriboard Everybare 7.983 8.004 Ya tengo la cena Ya tengo la cena Yo voy Ojalá Ojalá Pero sí Tío Ojalá Pero sí Ya tengo mi conejo Por fin Tengo mi nuevo conejo Oh Qué rico Ahora puedo Abrir la almeja Con Con El hechizo de abrir Almeja El destino traerá Al relámpago Sonará su trueno Desde el cielo Lejos Al otro lado del mar Donde espero En la playa del deseo Un día El cielo se abrirá Y un árbol En dos partirá Oh Menuda poesía Esto es arte Esto es arte Se abrirá el cielo Bueno venga Vamos Que nos den El hechizo Yo por si la mosca Vaya a ser Que no se active El script O haya algo Por ahí Que no se active Vamos a darle A este idiotis Venga Vale caña Darnos el hechizo En serio Me vais a obligar A ir agujero Por agujero No Este me lo da entero Que tengo que ir En todo el agujerito Hay que hacerlo En todo el agujerito Vosotros ya sabéis Que en el amor Y en la guerra Todo agujero Trinchera Incluso En la de los árboles Con púas Bueno 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 Tú no sabes Hasta qué punto Se me puede definir A mí Como enfermo Está totalmente Lo cierto Muy enfermo Soy un degenerado A unos niveles Que no te puedes Ni Llegar a pensar Fíjate tú Y ahora Voy con gaviota Venga Vamos a Vamos a abrir La almeja Vamos a abrir La almeja Borracha La almeja Oh Sí Esta almeja Me gusta a mí No sé Si tendré que activar Algo Pero yo Por si la mosca Vamos a abrir Esto Por si la mosca Está cerrada Cal y canto Eso ya lo veremos Ojalá funcionase Esto en la vida real Ashoca Funciona Tanto para abrir Como para cerrar Y ya te anamá El conejo Imagínate Una locura Yo creo que esto No significa nada No pasa nada Pero yo lo he hecho Ay Dios mío La gaviota Que se va a comer El bicho Ahí dentro Bueno Vamos a ver Para el pueblo ¿Dónde es Janana? Nos vamos a ir ahora Si nos vamos a ir A la rueca Encendemos las luces Como Como era la canción De Casimir Se apagan las luces Se encienden los sueños A la hada Y duendes Y pequeños infantes No, no, no Que me he equivocado Corre, corre, corre Dios mío Este fuego es muy real Como mola A mí me encantan Las cositas Así Piselita Piselita Ponos para adentro Vámonos Esto no me gusta Vosotros meteríais En un armario oscuro De estos A ver Encender Iluminar Era D D C D Ala Ahora dices tú Que me das la F Dame la F Dame la F Asqueroso Pues no me la han dado A ver ¿Será el que tengo Utilizar De la Rueca? Ay, ay, ay Esto se está complicando Ahsoka ¿Has visto? Todos los videojuegos Van por lo mismo Ojetes Rojas A ver Teje C C C C E Y yo estoy seguro De que Crowell no lo ha dicho Con esa intención Dame la F Maldito ¿Cómo? ¿Me he equivocado? Ay, sí ¿Cómo que no? C C Lo he hecho mal Espérate Como Estoy sorprendido Uno Dos Tres No, no Tejeron ¿No? ¿Lo he marcado Antes mal? Coño ¿Ha cambiado ¿Qué? De E Espérate Que ha cambiado Hostia Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado La paja Vamos De E De C Está diferente La paja También Es el Rollo De la Demo Habéis visto Y esto Y estamos Hablando De escapar Que Asquerosos Son Es el Capamiento O sea Que los dejamos En este Cinco O De Muy bien Muy bien Asqueroso Soy Un Asqueroso John Lucas Muérete Un montón De Millón Es que te pudres Con tus millones Vale Dame la S Ya Dame la S Pues no manda la S A ver No manda la S Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Esto es color azul Azul Es mismo Pues parece azul ¿Verdad? Bueno pues Vámonos Vámonos Porque aquí ya hay más nada Voy a seguir Yo voy a seguir Con mi plan Aunque no me han dado La letra Pero bueno Vámonos aquí Podemos tejer oro Pero no tener La letra F No sé Yo creo que Es más ventajoso Lo del oro Pero bueno Vámonos Para dentro Del ojete El tipi Ojete Tipi Ojete Muy bien Todo precioso Vamos a Ah claro Que no he cogido el libro Es que a lo mejor Necesito el libro He pasado el libro Coge el libro Este es el libro De diseño Que Hecher Me deja leer a veces Vale Es que a lo mejor Necesito el libro Para tener la S A lo mejor me lo llevo Pues no No me da la S Venga vamos a tirar El bote este El matraz El matraz Ha tomado viento Pues la S No me lo han dado La Lulina más serena Que paja en ojo Ajeno Paja en ojo ajeno Ah vale Tejer oro Teñir verde De No De De A lo mejor me lo dan Si lo pongo todo De color blanco Como No se ha activado Me han cambiado También este Espérate ¿Dónde está el boli? Ah yo C D C D Me lo han cambiado También El otro era D D D D Pues vale Pues muy bien Bueno Que hacen mucho Por culo Vamos Vamos a comer las patillas Cambiándome todos los gachitos No habéis creído Que me voy a echar para atrás Por eso ¿Cómo? 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 No era C D Creo que voy por el camino Un momento ¿Equivocado? ¿Qué? Ahora apuntarlo No C D C D Vale Pero Y no puedo Hacerlo a regalar Porque No se hace gracia D D D D Ahora sí Claro Coño Se lo había apuntado Bien Ya lo hemos puesto Todo blanquito Y ahora Me queda El otro Ahora sí Ahora sí Me dan la letra ¿No? La F Ya me han dado la F Ya 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 Me queréis engañar Ya tengo la F ¿No? Vale El matraz Que es lo que me daba Me daba la F Pero ya no tengo espacio En la hoja Ya no he visto la detrás ¿Qué detrás iras? Ya tenemos Vamos a ver ¿Y esto qué es lo que hará? Lo tenemos que la otra vez Que no lo he apuntado Vale no Me falta la Q Toma nada La apunto Ya está Vale Me falta la Q Me falta la Q Bueno 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 Vamos Vamos Daríamos la F Pero Me falta la Q De todas maneras Vamos a quitar Verde Horroroso Vamos a quitar Verde Horroroso Que era C Es D C D C Cierto Cierto Precioso Muy bien Pues ya me ha podido Tirar 27 millones de horas Si no 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 te llegas a dar cuenta De que Era De modo Toma Ya me di cuenta La otra vez Que lo jugué Por eso He encontrado rápidamente El manual Pero Yo pensaba Que estaba Crackle Aquí no ha convertido El oro O sea El oro No lo he dejado Hecho paja Y yo creo Que se puede Quemar A lo mejor Espérate Vamos a quitar Si paja He dicho paja Que pasa No puedo decir Paja Si que pensáis En cosas horribles Y Extrañamente Onanistas Tejer Tejer Pete Vale El contrario Es C C E D Porque dice Que había que Limpiarlo Todo Y ahora A lo mejor Puedo quemarlo Vamos a probar A Iluminar A lo mejor A lo mejor Puedo Darle a D C C D ¿Se podrá quemar? Si ¿Ves? No Ah Por no No pasa nada Por no se puede Por ahora No se puede Acá más cosa Vale Tenemos que Subir arriba Y Darle caña Al árbol Y a lo mejor Con la Con la letra Que nos han dado El tornado Se puede abrir Gua Hombre Y claro Que sí Estamos Mechero 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 Claro Yo no fumaba Entonces Que pensaba Aburría Porque la gente Que fumaba Por reto Y se me juntaba A veces Con ellos Y Y claro La mecánica Es muy La mecánica Es muy simple Te dan Hechizo ¿Vale? Entonces tú vas apuntando A la secuencia Y El papelajo El papelajo El papelajo No se ve Porque se quema la imagen ¿Vale? Pero bueno Un papelajo Con un papelajo Tu libro de claves Clásico Hay que abrir el cielo ¿Eh? Es un poco complicado Porque lo de abrir el cielo Es lo que le comentó Antacrawal Podía Inducir A confusión Aunque al principio Lo Donde el cielo Salió un cisne Que se Eso Eso de abrir el cielo Pasa que te lo Te lo dicen Cuando le das la tumba ¿Eh? No Libro de clave Libro de clave No Ni de coña No hombre Yo cuando lo suba No Esa parte No la voy a poner Pero si tú Es en medio No hay ningún problema Este juego está fuera ya De Estamos jugando A la versión original No No tiene ya Nada Los Pirates Tendrán Los derechos Entre estos Alas En serio No creo ¿Eh? No creo Además yo tengo El original O sea Pero ¿De qué te sirve Tener el original De aquella época? El estuche O sea No te sirve De nada Porque no es Esa versión La que estoy jugando Ya termino No pero eso No tiene Bueno Le hemos tirado El arboloide No tiene ninguna Es una chorra Te puedo acusar De piratería De hace 40 años Son muy tristes No es que tenía Juegos Grabados En cinta Y además En aquella época Era la única forma De compartir Juegos Que nunca Llegaban a España Pero aparte Pero aparte De eso Gracias a eso Se rebajaron Las precios Con la gente Las 835 Hombre Ahora no Ahora no Ahora es una chorra Pero En su día Si que me dibujaba Mis mapitas Por cuadrícula Y cosita Pero tampoco Es que yo tampoco En los de Amstrad No me ponía así En los de Amiga Entonces sí Me ponía un poco así Pero no No era idea mía Era idea de Mi super amigo Que había jugado Ya bastante A aventuras gráficas En Amiga Y lo veía yo A él apuntando Sus cositas Y yo Dice Tío Este Este sabe A ver Lo mejor No sea inteligente Sea muy inteligente Innovador Está muy bien considerado Pero mucho mejor Aprovecharse De los demás Y aprender De ellos Super Mucho más rentable Vale Ya Como decía Bueno Picasso Dicen A ver Yo las frases Estas Cuando dicen Picasso Decía Era Que cuando No se te ocurra Nada Que copias Que copias Eso es Venga Móntate ya En el árbol Coño Vete Hasta Los cubos Pote Autobobin Bobin El borracho Venga Vámonos Vale Yo creo Que el tornado Nos da Un Yo creo Que el tornado Nos da Hombre Yo tenía Un libro De clave Yo ya Apuntaba A esto Las jugadoras Y las cosas Que salen Las cines Detrás Mías Yo Antes No salió Eso Lo de Los cines No había Salió Me cago Lo anticopio Músico Músico O gaviotas Raco Ah Las gaviotas Del muelle Pues Tiene más sentido Tiene más sentido Pues Antes no habían salido Los Raco Pajarraco Mira 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 Ahí están Ahí están Pues No sé Pero Mira 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 ¿A dónde Vas Gaviotas? Ah Que no Pueden Pasar Yo creo Que son Cines O Gaviotas No sé Vamos A ver Por favor Muéstrame Tu Hechizo Tu Porno Hechizo Por favor Creo Que me va A faltar La Q Mejor No Acercarse D E F C C Venga Veo Esto es como Molaría O sea No sé Esa canción Ahora Caray Menudo Esta Esta A ver Yo creo Que era Este Al revés ¿Por qué? No sé Pues bueno Porque en su día No sabía Como cojones Pasarista También Y entonces Pues me leí En manual Y ponía Que Los Los hechizos Podían ir Del derecho O del revés O sea Podían hacer Lo contrario De lo que se debía hacer Por ejemplo Algo que enciende Apagado Nunca 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 No te rías Que lo menos Que arreglo Los dientes Nunca Vale Al revés Lo he puesto Al revés No sé Lo que hace Porque Tifón Ah pues no Este no es Vale Tifón Será para apagar O Se está Dando demasiado De prisa Algún sistema Lo he puesto Al revés Y Ah bueno Lo voy a poner Del derecho Creo que esto Es para obtener La La Q Y cuando Tengamos La Q No No hace nada No hace nada Vale Hay que averiguar Que leche Hace Esta Tifón Como 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 Que dice No C F D Lo he puesto Más Espérate Espérate D E F Y C Que si Pero si Pero si Ya lo he puesto No lo he puesto Me parece que no hace nada A ver C E B E Pero si lo he puesto Al principio Espérate Que ya me he perdido Y la última vez Ahí pago yo Vale Antes no he hecho nada Lo habré metido mal Ahora si Coño Si lo he puesto Al principio Al revés Mira Estaba lleno De mocos Vámonos Vamos a volver A la isla Esta parte Yo no Ya si que no me acuerdo En la vida Ahora Que diota Venga Que algo Tú puedes Si Si ¿Qué le pasa a este? Se ha enamorado ¡Ey! ¿Eso qué es? La Q Ah mira Me ha andado la Q Pues entonces Vamos a volver Bueno no Lo tengo apuntado Tengo apuntado El hechizo El hechizo Del tifón Pero el hechizo El hechizo Del tifón ¿Qué es lo que ha hecho? Ha dicho Enredar Pero enredar ¿Qué es girar? ¿A qué se refiere? Voy a poner Que es giro Girar O giro O viento El del tifón Y Me queda Por averiguar El hechizo De la poción Del matraz Meten cuidado Si te van a apetece Algo en el trabajo Para decir ¿Eh? ¿Está usted Haciendo lo que debe? No Pues sí Claro Vamos a investigar Un poco esta zona Ya que estamos Hay algo que orilla ¿Qué hay que ir? Voy a tocar La ciudad ¿De qué? Del Vidrio Retornable Son sitios Para ir aquí A ver Que hay algo Puedo entrar aquí No quiero ir A lo obvio Quiero entrar En la torre Esta Oye pero tengo Aquí Voy a hablar Con este hombre Que este tiene que Saber de algo Conversación A duras penas Logro entender Lo que dice Espero que su excelencia Esté contenta De nuestro progreso Depende ¿Cuánto más lejos Podré ver? Como mínimo Como mínimo Cuatro horas Con suerte Quizás seis Seis horas Habíamos acordado Ocho Cada esfera Es única Obispo Mandible Es imposible Pedecer la profundidad De la mirada De esta esfera En concreto Pues Tengo Pues tengo que ver Por lo menos Ocho horas Ocho horas Páñense como pueda Maestro Crucible Joder Crucible 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 Joder 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 Coño Me ha recordado Another World Ver ocho horas Más tarde Será ocho horas Antes ¿No? Saber El futuro Si Ver el futuro Claro Muy bien Quiero ver La esfera Pero esto Esto no voy a poder Esto ¿Cómo se sube aquí? Voy por aquí Por aquí Venga ya Aquí hay algo ¿No? Vale Aquí hay una pequeña Campanita De cristal ¿Qué pasaría Si Hasta luego Hasta luego ¿Qué pasaría? Que hay un botón Que ponen a tocar ¿Cómo? Pero bueno Pero bueno ¿Qué estáis haciendo? Pero 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 ¿Y esto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Me da vuelta En la cabeza? Mira ¿Y tú? ¿Quién eras? Me sería mejor ¿Tú quién coño eras? Me has llegado Hasta aquí arriba ¿Cómo has llegado Hasta aquí arriba? Pues mira Pues mira Toqué esta pequeña Campanita Lo siento Chico Esta es una zona Restringida Eso quiere decir No visitante Tira Flauta Eso de flauta Nuevo Lo voy a añadir A mi comentario Tira Flauta Tira Flauta ¿Qué coño Significa eso? Sería El Preinsulto De perro Flauta Tira Flauta Vale A ese A la bola Isa No podemos llegar No vamos A poder llegar A la bola Al bicho Bola Supongo Que no debo Subir Allí Arriba Vale Aquí Podemos Venir Aquí Y aquí Podemos llegar Aquí No Coge el camino Más recto Espérate Cogemos Venimos Por aquí Venimos Por aquí No Se da la vuelta No 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 Y aquí Abajo Porque por aquí No puede venir ¿Vale? ¿Puedo venir Para acá? No Venga Vamos A intentar Atravesar la torre A ver si hay algo más Si no Pues nos vamos Nos vamos Nos vamos Fuerte aquí Ah pues sí Que podemos seguir Dios mío Que ganas de beber Cerviza Me están entrando Me estoy Vale Aquí hay algo guay ¿Puedo cogerlo? No ¿Puedo cogerlo? Un poco follón Esto es Una locura Deberíamos volver Y averiguar Y averiguar Lo de la botella Al matraz Una escalera loca La escalera loca Que la de la botella Ya que tú puedes Bobin Bobin Bordrip Hostia Saludos a extranjeroides No tengo derecho a estar aquí Bienvenido a Crystal Gart Ah vale Soy el maestro Golmoth Trigésimo primero Del noble gremio de los cristaleros De aquí los nombres son muy originales ¿Con quién tengo el honor de hablar? Me llamo Bopin Bopin Thribur El noble gremio de los tejedores Threadbare ¿Qué significará eso? ¿Qué ha pasado? Gremio de los tejedores No recuerdo que no se haya visitado jamás Nadie ese gremio Asqueroso Tiene cara de decirle eso Ahora entiendo por qué son tan apreciadas vuestras telas Esa capa que hallaba no se parece a ninguna Que haya visto jamás Pero acaba de decir que no Un capítulo de gremio ese Un trabajo increíble Increíble En Crystal Gart se conocen muchas leyendas Referente a vuestro gremio Una talla sin duda Graciosa e interesante Dice que aquel que mire debajo de la capa de un tejedor Morirá Del pintazo que tiene ¿No? Ya ¿Puede ser verdad? Pues sí Pues sí Ni idea Nadie lo ha intentado conmigo Ya Una respuesta menos clara Es imposible Aquí nos gustan las cosas claras Como el vidrio verde Pero tranquilo Vuestra leyenda no corre peligro Pues mal Por cierto ¿Has visto pasar por aquí Un grupo de cisnes? Cuidado Espérate que sí Cisnes El que tengo aquí colgado No me suena nada Al lado de los cisnes Solo tengo aquí Un Un gacho Ha habido tanto trabajo Por aquí últimamente Que dudo que nadie tenga tiempo Para buscar cisnes Oye No hay ninguna tejedora Más que la mujer mayor Hay poco Aquí Un demasiado ¿Eh? O Aquí hay mucho hombrerío Te acaban más mujerío Sin embargo En nuestro catálogo Podrás encontrar Anteojos Telescopios Excesivamente salchicha Seguro que te gustará Mi salchicha Te ha dicho eso Date una vueltecita Si quieres Tejedor Dribare Dribare Pero recuerda Que lo rompe Lo paga Vamos a tocar Lo primero que vamos a hacer Es tocar Aquella Vamos a tocar Dame la copa Dame la copa En esta oscada No se puede morir En los de John Lucas No se puede A la caña Precioso Nunca he visto cristal Con tanto brillo Al suelo Venga No es cristal Tejedor Thribare ¿Qué es entonces? ¿Y tú dónde coño estabas? Este Cali estaba tallado De un solo cristal De diamante Háganse para romper Impresionante Pero creía que erais Cristaleros Bueno Otro que nos va a dar Otro Monserga Efectivamente Mira este Cromax Conutrum Fue tallado a mano Por nuestro miembro Fundador Botelbow Cuya obra Llenaba en cierta época Todo un museo Hace tres siglos Hace tres siglos Nuestra bellacidad Fue destruida Por un dragón El avaricioso monstruo Hacía museo Y cajas fuertes Incluso la obra maestra De Botelblow La primera esfera Screeching Desapareció Pues mucho Que vaya Monserga Nos están dando Afortunadamente El Cromax Dulum Ha puesto En el gremio De carga Exactamente Es el único ejemplo Que nos queda Del genio Transcendental De Botelblow El Cromax El tío Que te repara Pero porque Está hecho De diamante Y no de cristal Pues no Sabemos Ay Cosas más guays Son cosas súper guays Interesadas En todo el mundo Vale vamos a tocar La campanilla Si no Reventamos el diamante De una forma Lo haramos de otra Tolón Tolón Bueno No han dicho Lo del dragón No han dicho Lo del dragón Y lo de la campanilla Espírate tú Yo me he ido Muy rápido Puedo seguir andando A la derecha Espérate Me he ido muy rápido Vámonos a la derecha A ver si podemos Ir a algún sitio Que seguramente Que seguramente saldrá El pretendiente Ah pues si Mira Dios mío El sitio Más rorrosco Del mundo Por ahora Pues ya toca Por aquí Tumba Perca de este lugar Luce en Butterblower Fundador del noble Gremio de los cristaleros Encontró Su claridad final Su claridad final De aquí hay que sacar Hay algo más que brilles Y aquello Pero que era música Pero donde va Pues es que está lejos Dale caña Eso que es Ah vale Que no es nada Y aquí tampoco No hay nada Voy a volver Voy a volver Pero yo creo Que cada vez que le dé Al Al Cali El otro va a aparecer Me va a contar A su vida ¿Qué haces? Concéntrate Bopin Bopin De las cojas Dale ¿Dónde iría El dragón Con los demás Tesaros De Butterblower No 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 puedo tocarlo No puedo tocarlo Bueno No han dicho Lo del dragón Lo del Butterblower Este que tiene Un poema aquí De una especie De tumba No han dado el poema Lo que no me queda Muy claro Es que es lo que No quiero decir Pero bueno Voy a leerlo otra vez Un segundillo Porque nos dice Cerca de este lugar Encontró Su claridad final Ahora mismo No lo encuentro Significado Hay que investigar Va Softsharp La mujer De luz En Buttleblower Encontró Aquí Su claridad Final Vale Supongo yo Que lo de Claridad Final En algún momento Nos quedará Claro Tengo un hechizo Aquí Que no sé Para qué es Que es el del matraz Y todavía no sé Para qué lo voy a usar Me tendrán que dar Algún motivo Para usar hechizos ¿No? ¿Dónde estoy? Ah, vale Que he dado la vuelta Y da la vuelta No puedo entrar Esca de aquí Ya no puedo Hacer más nada ¿No? Vale Y aquí Eso puede entrar La playa Bueno No tengo por qué No tengo por qué Volver a lo del matraz Pero me hubiese Gustado saber Que le eché A ver Puedo llegar aquí Voy a hacer algo Por aquí A la bola No puedo llegar Si puedo Bueno Aquí no me dejen entrar Aquí Pero con las próximas Que tengo Digo con las próximas Con los hechizos Que tengo No Con los hechizos Que tengo No sé Que puedo hacer aquí Tampoco sé Cuál es el objetivo Porque dice Que puedo Puedo Conseguí aquí Catalejos Microscopia Cosas así ¿Y esto qué es? Es que tampoco Me da tiempo De investigar aquí A ver Si esto me dejen Ahora Decir las buenas No había Desgraciado Oh no Otra vez tú Stop No le dije A este crío Que se fuera Mira Pero si este es el único camino Para llegar Mira Aquí no se puede estar Tentera Si alguien te ve por aquí Nos Nos la vamos a cargar Todos Por lo tanto Por lo tanto Olvida Lo que has visto Por aquí Y desaparece A otro momento Si Tendremos que hacer algo Con esto Pero no ahora Además Hay una campanita Allí a la izquierda Que tiene pinta De que tendremos Que tendremos que entrar Por la parte izquierda O engañar a gente De alguna forma Para llegar A la bola A la bicho bola Ahí se cae ahí Para ver El futuro Ocho horas Ocho horas El futuro Estos tíos Van a ser un problema Vale Vámonos de aquí Voy a intentar Averiguar algo más Ahora que lo pienso No hace falta Que vaya por aquí Que el camino Totalmente lineal Aunque lo Lo hacen un poco Engorroso Vamos a entrar Al museo Dice Cerca de aquí Encontro Su claridad Final La claridad Supongo yo Que será Que tenemos que Coger Eh Esto que es Puedo hacerle Un Parece que alguien Está trabajando Allí arriba Pero le puedo Hacer A ver Vamos a darle Un hechizo Vamos a probar El hechizo Que todavía No he probado Que es Ah vale Que es la Q No No La G Ha pasado algo No Vale Hechizo Me he equivocado Estoy cegato perdido Y lo vamos a ver Vamos a detenir Que el pago Puedo Seleccionar No 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 Entra Bueno Que digo A lo mejor Puedo detenir La torre O Quitarle el color De la ropa O C C C A ver si hace algo No Tiene tampoco mucho sentido ¿No? Usamos el del tornado O vamos al del tornado El tifón Vamos a usar el de tifón D E E C No hace el sentido Tampoco ¿No? Vale No puedo entrar En otro sitio Ese hechizo No funciona Con los obreros Abrir O romper Pero bueno Y a los obreros Estos Porque les tengo Que joder La vida O sea ¿Puedo ir por aquí? Ah Que podéis Por aquí Espérate Que hay más Camino Panda No termina aquí Que va Arca Para seguir Ah Que podemos Subir aquí Por la escalera Esta Sube 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 Muchacho Hasta donde Sube Y la excusa Que bonito Ah Que bonito Con la ciudad De cristal Porque hay algo Corre Corre Venga tío Ya Vale Que vamos Por la derecha Por la izquierda Vamos Yo que no Por la derecha Luego investigamos A la izquierda A ver si por aquí Hay algo guay Venga 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 Bobby 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 con su bastón Hostia Vale No me esperaba Este resultado Tan Asquerosete Bueno ya sabemos El mapa Que pasa Habría que saberlo ¿No? Tendríamos que haberlo hecho Venga que tú puedas Bobby Bueno y nada Eh Me cago ni la más Que me cago a la cojona Eh Eh Me cago ni la más Eh 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 Ya en la hora De la bruja Maldita bruja Este desgraciado Quería infiltrarse En nuestro reino Infiltrarse A eso La llama Infiltrarse Lo oí cuando estaba A dos colinas De aquí Dinos Que quieres Del gremio De pastores Busco un grupo De cisnes Cisnes Exacto Oye Los cisnes No viven En el bosque Oye No será Este el mago Del que nos avisó Flece Que nos flece Mmm Va vestido Como si fuera un mago Hombre Pues no sé A mí no me parece Muy poderoso Venga mago A ver lo que se va a hacer A ver Que hechizo Le hacemos a esto Dan las pruebas De que eres un mago O no podrás Pasar de aquí A ver Que quiere que haga Eh Que hay ahí Eso que es Eh Esto que es Coño A esto Y a estos Que le hago A los pastores No hay más cosas Y a estos Que le hago Les cambio Ah Le voy a teñir Le voy a desteñir El traje No lo tienen verde Otra cosa No No les puedo hacer O le abro la cabeza Con el hechizo De abro la cabeza De esteñir Amo a desteñir Ahora mismo no Espérate Yo Antes vamos a intentar D C D C Pero la arma es de quien Coño No No ha pasado nada Vale Voy a intentar A ver si Me puedo marcar Yo mismo Porque si no Me puedo marcar Yo mismo Es complicado El hechizo No funciona Con pastores A ver A ver Tengo Ah Oro Oro Era un mago Tu sabrás Vas a alguna parte Que no nos vamos A ningún lado Puñete No A ver Que hago Les destejo Los dejo en pelota Venga Lo vamos a destejer E C C C A ver A ver si se quedan En pelota A ver si se quedan en pelota No soy No soy Venga vamos a poner En auténtico Venga C D E D Ahora este si Destajar Destajar A ver si se quedan en bola Estos bola Nada tampoco sirve Iluminar Iluminar No se que quieren que haga Con esta gente Ah Con los pastores A ver Que mas tengo por aqui Probamos el hechizo nuevo Vamos a probar el hechizo nuevo Este a ver si sale bien Que es la G E E D El del matraz Tampoco Y el Quizás del tifón Bueno vamos a probar con el nuevo Con el de invisibilidad Invencibilidad Eh E E E E No Tampoco Probamos con el del tifón Para el del tifón Eso que era No se lo que era eso Era un aviso, pero no sé de qué No me acuerdo, porque hace tanto tiempo Que no suena eso Que no está de acá Sea lo que sea, si alguien Ha hecho algo guay Pues muchas gracias Luego miro a ver qué es lo que ha pasado A ver, D E F Y C Estoy probando casi todos los hechizos que tengo Y no se me ocurre Qué es lo que quiere que haga Con esta gente ¿Cómo? Sí, lo he hecho bien, espérate, me he equivocado D E F C Nada, tampoco El del tifón tampoco El de invencibilidad Invisibilidad Invisibilidad Tampoco Tejer oro Oro Tampoco Teñir verde A ver, voy a intentar teñir verde Pero A ver C, D, C, D C, D C, D No hay nada más No hay nada más Solamente está los pastores Y que me den Pues venga, vamos a darle a iluminar Es que yo no sé a estos que les puedo hacer C, C D, C, D D Un poco Abrir Romper Pues como no le abra la cabeza Oye, es la de la derecha una pastora Ese hechizo no funciona con pastora ¿Qué coño funciona con pastora? Me voy a cagar la leche Bueno, yo ya lo sé Ahora mismo sé que estoy perdido ¿Eh? ¿Qué liche puede hacer esta gente? No para Me piro ¡Ah! Anda, pero que no Que no estaban cerrados Que es para pasar por aquí Que no me hace falta Que ya averiguaré El de este Ganda Que se va a llenar peo Coño Vámonos ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Menudo mago, ¿verdad? Serán cabrones Que tengan más suerte La próxima vez Pero esa es la moza La moza pastora ¿Qué pasa? Venga chicos A trabajar de nuevo ¿Qué? ¿Qué? Ahora mismo Venga no ¿Qué? Hostia G, E, E C Vale, te vengo apuntado Vale, el sí, sí Me dan el hechizo Me dan el hechizo Y ya está Me tengo ahí No puedo pasar por ahí He perdido el tiempo Haciendo el mongey Pues no pasa nada No pasa nada Parte del juego Parte del juego Hacerme pasar por tontete Venga, vamos Nos hacemos Invisibles Con el hechizo Con el hechizo Con el hechizo Con el hechizo de invisibilidad Vamos a hacer invisibilidades Invecil Invisibilidad Vámonos, vámonos Ahora sí, ahora sí podemos Lo que yo no sé Es por qué me marcan A lo del campanario Haciendo cosas de campanario Con la lupa Y luego lo de la claridad Dice cerca de aquí ¿Será que tendremos Que apuntar a algún sitio? Venga, no pasa Yo creo que pasa No es invisible nosotros No creo yo, no Vale Pero, ¿qué me da lo invisible aquí? Pero me puedo marcar yo Porque el rollo es que Yo, no parece que No sé yo si es así Porque aquí te juego Todo en moradito Es que no puedo, Mark Claro, si se da el rollo Si yo lo que quiero hacerme yo Vete, lo voy a intentar Pero espérate Es que desde abajo Me dan la opción De marcar Esta gente Voy a probar Con el hechizo De Hacerlo invisible a ella A lo mejor si lo hago Invisible Al subir Están confundidos O algo parecido A ver Lo voy a marcar Yo lo voy a hacer No, no, no O al contrario Dice ese fe Ese hechizo No Es que tampoco Tiene mucho sentido ¿Verdad? La cosa de hacerme invisible Yo A ver si me da tiempo A hacerme invisible Se queda escondido O algo No sé Porque abajo Lo que puede hacer invisible Quizá es el Kali Es el único objeto No hay nada más A ver si puedo marcarme A mí Es que no me dan tiempo O sea Una secuencia No puedo O a lo mejor Ahora sí me dan tiempo ¿No? Si inicia la secuencia No No puedo hacer nada No me lo creo Otra vez por aquí Venga Que sí Este chaval No va a fastidiar El horario No Los diálogos Son muy buenos Vale chicos Solo quiero Mira Tenemos trabajos secretos Que hacer aquí ¿Sabes lo que significa Secrito? No vas a pasar por aquí Sin que te tengamos Vigilado Vale Tiene que haber Alguna manera Vete a jugar a otra parte De llegar a la campana aquella Que se puede entrar por otro sitio No por esta puerta No por este lado Vamos a hacer lo del Kali Porque otra cosa no hay Pero ya tenemos Este hechizo El de invisibilidad Invisibilidad Ojalá funcionase Ojalá funcionase Molto bene Vámonos Que ruido Bobby Tengo que inventarme Algo para despistar Algo para despistar Ahora si nos está dando La pista De Oye Aquí hay un palitro Que aquí hay algo ¿No? Podría que ahí Ahí hay Algo para subir Vamos a hacer lo del Kali Claro que este juego No va a lo obvio Cuando piensas que es algo Muy obvio Pues resulta que no ¿Es por arriba o por abajo? ¿Es por arriba o no? Claro Yo por abajo Yo no he ido ¿No? Pues tengo que ir por ahí abajo O sea Zonas no las he explorado Ay mía Tengo la boca seca Corre querido Corre Venga vamos a Acercarnos Le hacemos al hechizo Que es De E E G Ahí Dale caña Dale caña Bobby Bobby No Nada Ni invisible Ni invisible Vámonos para atrás Vamos a investigar Por las zonas de abajo Que no nos hemos metido Porque a la derecha Lo que hacemos es salir Ya decía yo Hay un montón de edificios No he investigado nada Por ahí Al revés Heck Ah bueno puede ser Puede ser Claro yo he apuntado la primera Y he apuntado cuando han aparecido Claro Claro Puede ser Puede ser Podría ser De todas maneras tenemos que investigar esa zona de abajo Podría funcionar Claro Seguramente A ver C Espérate que lo he puesto otra vez igual Es que claro Yo lo he apuntado Rápido Cuando han aparecido Y digo yo Claro O sea Estaba invisible No tampoco funciona De todas maneras No Bueno De todas maneras Vení a probarlo Vengo A ver si podemos llegar Allá abajo Investigamos Porque nos faltan zonas Por investigar No pero lo vamos a conseguir Vamos a pasar a esta zona Hay que recordar Que en el telar En el tipi grande El telar Hay otro hechizo Mucho más largo Creo que usa casi toda la nota Vamos Esto me ha censado Corre Maldito Ya está Ya me salgo Pues Espérate A ver si puedo ir por la playa Aquí arriba Por la playa No Mucho que ir por la playa Ni tomar el sol Ni una cervecilla Ni nada Qué asco de mundo De magos Asquerosos Sin cerveza Sin cervezo Porque aquí arriba No puedo llegar A ver si no De alguna forma Vale A esto hay que hacerle algo Y puede ser Que me haya equivocado Antes con Al ponerle El hechizo De invisibilidad Que es G E E C Ahora Ahora sí Ahora sí Era yo que me había equivoqué Eso ha estado bien Creo que ha funcionado Vale Entonces ahora Vamos para arriba Yo que ni quiera Para hacerla Nosotros Invisibles Pero no Estamos dando Unos buenos paseos Bobby Bobby Bartolo Sería Bartolo A traducción de Bobby Bobby Bartolo ¿Qué es lo que hemos convertido En invisible? Invisible Invisible ¿Qué ha pasado? Ah Yo soy invisible ¿Pero por qué? ¿Esto qué viene? Si ¿Cómo que soy? ¿Has visto que ha tenido Obispo El obispo Mandible Se pasea por aquí Como si esto fuera suyo ¿Para qué querrán Los clérigos Una esfera? Pensé que no Querían el futuro Sí Pero es muy absurdo Eso No me gusta No me gusta No me gusta No se ve claro Campanoide Vale Ya estamos aquí ¿Ahora qué hacemos Con la esfera? Creo que no hay que hacer Algo Turbio Pues ya estamos ahí Que rico Venga Bartolo Yo a partir de ahora Venga Hago Bartolo Vamos Bartolo Con la flauta A ver Hostia Se me apunta De D F F D ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? D F 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 Podremos verlo otra vez Me he equivocado Que ya no me ha hecho un pelo Asusta Pero asusta haciendo Toca el fuego ¿Eso qué es? Se ha roto la bola Me he cargado la bola Eso parece un túnel, ¿no? Y cada vez que le doy Aparece algo diferente Un fitness Un dragón Hostia No, no, no Aquí hay que venir Me ha puesto la ¿Cuál es la E? La C Pues hay que volver a este cristal Porque cada vez que miras hay algo diferente Ahora se repite Voy a comprobarlo D F F D Vale Y no hace nada más que Dice que asusta Pero puede ser asustado Que se ha pegado un peo Y huele fatal Algo, algo Y han dicho Ah, socorro Vale Y después dices tú Que aparece el dragón, ¿no? Son como tres revelaciones Esa es una cueva Llena de fuego Que habrá que apagar A lo mejor Como el tifón Algo parecido Vale Y lo último Es el cine Que además nos da Un hechizo Ya está apuntado Pero que letra A, A, B, C Entonces la primera ¿Cuál es? Son cuatro notas Muy simple Puede ser Es que como tampoco Hemos podido Usarlo C, F, G, C Sí, pero no es una C Es la C O sea No es la misma nota Que la C primera Cuando nos la den Aparecerá la letra Porque yo no creo Porque es la A, B Que Creo que es una B Pero lo último No parece que sea No parece que sea Una C Porque es la misma C No sé, no sé Bueno, ya estamos aquí Que no echen a esto Ah, sigo Sigo invisible Crucible Crucible Piensa Que están tramando Algo Entonces Porque les vende una Ya conoce A Crucible ¿Qué coño hablan? Vendería Las gafas De su propia madre Si se las pagan En el contado Venga Vámonos De aquí Vamos A ver De momento Vamos a apuntar Como que asusta ¿Qué coño Escribe Maldito Goli Asusta Venga Vámonos Con los Con los Pantores Pues vaya Magos Pues ahora Os voy a entrar Esqueroso Aunque había una pastora Yo para mí Que la de la derecha Es pastora Que pocas figuras Femeninas Me han metido Aquí Me han metido Nada más Que A la hechicera Marilo Lilo Lilo Vamos Bartolo Terror Asusta Pasa Terror Pues ya está Si yo te creo Yo te creo Yo te creo Crowell Crowell 1200 Ohm Creo que El 99 Bueno No Vamos a dejar En el 92 Vamos a bajar Un poco Tienes la razón Ahora Tú Lees las instrucciones Y me dices Que es terror Están todos los hechizos Ahí ya Entonces Pues vaya manual El manual Os lo digo Era precioso ¿Cómo Nada Venga Pastores A ver Venga Que os voy a meter Ahora un poco De terror Asqueroso Os voy a dar Con vuestra medicina La de la derecha Tiene que ser una pastura La han dibujado Así Vamos Modosilla Con los labios Con brazoide Y nosotros Vamos a darle cañera Venga D F Que gente Que gente Hala Salís corriendo Asqueroso Hala No Yo creo que A lo mejor Como que se transforma En un En un dragón Eso sí Asusta Se ha transformado En un dragón Ya os vengo Un dragón Te ha acojonado Venga Tú Rubia Luego nos vemos Y te enseño Mis alas Y mi cola Vámonos Vámonos Bartolo Que divertido O sea Cabrón Lo mismo le ha dado Un ataque corto Con alguno Miocarditis Provocada por No sabe nadie Por qué Tengo más Para parar Y dar O sea E F A vale eso hace que hace lo despierta, lo duerme será eso, no? vale, eso despierta a ver, de que va esto has puesto nerviosa a la oveja ahora tendré que cogerlas todas de nuevo, vale, ahora va a hacer el hechizo, pero a la inversa y para allí a dormir venga, vamos a ver así está vale, que sería A F E D está gracioso, eh? los pueblos están graciosillos muy bien y este se está a dormir vale, pero no tengo la A que necesitaré para conseguirla bueno, yo puedo seguir mi camino no puedo, no? porque si puedo vale, en cuanto me den la A podemos dormir a la gente he hecho una flecha horrible que bonita la barrera, eh? que bien hecha está como se nota toca a él pueblo de la azul a ver, podemos se puede marcar vale no sé si debería de ir ante ahí arriba pero bueno qué bonito buenos días oveja esta oveja habla seguro tiene pinta de hablar ah no que lleva el pasto que pasa tu rollo oh un adorable cordelito hola ahí dentro ¿quién ha dicho eso? he sido yo oh, qué fantástico el pastor vámonos ah, que era una pastora ah, yo sabía yo que tenía que matar aquí figuras familias ¿y usted quién es? yo soy la que te ha mandado venir me cante la maseña ¿cómo? oh me llamo Flece primera elegida del gremio de pastores venga dale caña dale caña y tú eres sin duda el poderoso mago que he alquilado al gremio de los magos debe haber algún error posible a ver tu modestia es encantadora pero no hay ningún error mi guarda fronteriza quedaron muy impresionados con tu muestra de poderes mágicos oh mira qué detalle se le venga hasta la barruga oh lo que no me dijeron es lo joven y lo bien educado que eres uuuh tenía que haber dicho guapo ¿no? si nuestros problemas no fueran tan graves podría ser divertido llegar a conocerte mejor uuuh y aquí hay eh jajaja varias problemas uno de nuestros clientes ha hecho un pedido de 10.000 ovejas engordadas no vamos a grabar vamos a grabar ya y lo vamos a dejar patrullar suficientes para alimentar a todo un ejército me temo que sea precisamente lo que los clérigos clérigos pretenden pero no nos podemos preocupar de cómo utilizan los clientes en nuestros productos lo más seguro es que no tengan sus ovejas de cualquier manera pero ya da más apotenta tiene ahí tierra y tiene ovejas y todo no ¿por qué no? otra vez otra vez no voy a tirar los tragos nuestro dragón local parece haber adquirido un gusto por la carne fresca de cordero nuestras ovejas son de una variedad extra blanca las que puede ver desde muy lejos así que lo vamos a tuñir de verde así que es muy sencillo vamos a hacerlo vamos a avanzar un poco solo un mago nos puede salvar de esta peste con alas gracias por haber contestado tan rápido a mi llamada oh pero tenemos que volver que este muchacho parece virgen espérate es verdad tenés razón Crowell una cosa que vamos a guardar esta ahora vamos a guardar vale que coste una cosa yo os lo digo podemos grabar en el juego creo que viene con es que no me acuerdo a la tecla es que vaya a ser que toque la tecla y se quiten la molada lo que vamos a hacer es convertir a la oveja esta en verde ahora si que tiene mucho sentido ahora vamos a probar con el corderito este a ver si se puede ¿no? ahí está supongo que debería apuntar algo primero si al cordero que estaba apuntado supongo yo que la habrán puesto aquí para que le tiremos los tejos a esta mujer me ha parecido muy adorable a ver no no se convierte no se convierte gracias a mi eso es gracias a mi claro es que no se si están activas las teclas no no a ver yo sé que era el f4 el f5 pero el problema es que este emulador si activa desactiva vale pues lo que vamos a hacer voy a grabar aquí de todas maneras vamos a aprovechar que eso abre la puerta y hoy al final hemos tirado bastante retos cuando el zoom es verdad que he tenido que repetir vamos a hacer algo y si la hacemos invisible se puede hacer invisible voy a probar solo esto y como hemos grabado en esta parte pues la dejamos aquí yo creo que como primera con toma de contacto con el lung de nuevo al final ha estado bien donde está invisible aquí vamos a probar yo creo que no va a funcionar con invisible porque si no esta gente diría eso ya lo puedo hacer yo para eso no contrato yo a un mago un mago con la batamanta que invisible no se va a poder hacer no no claro otra vez me he equivocado me he equivocado otra vez sí sí pero ya lo he intentado con esto no se puede a lo mejor con la oveja sí no ni invisible vale es que invisible tengo que poner que al revés vale vamos a intentar con la oveja bueno y el cordero este porque no porque es especial oye moza luego nos vemos me gustan tus tierras no tenés mucha curiosidad ¿verdad? ¿cómo? claro que sí espérate que sí que ligoteo sí que ligoteo solo has echado un breve vistazo a mi pequeña paciente ah paciente está enferma ahora me lo ha dicho antes no me lo ha dicho mucho no creo que sobreviva a la paja el dragón se llevó a su madre el día después de dar a luz mis cantos de curación no son suficientemente poderosos es que si la canta no se va a curar canta a los pastores se nos conoce por ello por lo menos eso quería yo mi abuelo me enseñó las notas mágicas ay espérate lo voy a hacer la nota mágica vamos a tenerla dijo que las conseguimos de otro gremio a cambio del secreto del sigilo ¿eh? A coño A C C A no sé si lo he cogido bien porque curación creo que no son muy no sé no no va a depararlo vale pues a ver probar cuando tengamos la A vámonos a intentarlo ACCA no sé si lo apunto bien lo apunto bien apreción gracias Crowell el rebaño está pastando mago buena suerte con el dragón ya pues vamos a ver si podemos pasarnos esto lo grabamos después de haber ligado con la pastora oh la pastora con tierra dinero y además han puesto pechote ahí rarito vamos a probar con esto vamos a obtenerlo a ver si se puede porque es muy raro el cordero a lo mejor está malo y no se puede E C a ver tenis verde y ahora donde va hay que tener C D D D D venga Transformers C ahora me pilla a mí ¿no? claro se que hagas a tonto Es Mígols que gracioso A tomar viento A tomar Qué tonto soy Eso me pasa por tener tanta prisa Ya me parecía que estaba un poco delgaduch Voy a tener que estar limpio ¿Ha dicho algo más? No ha dicho nada más ¿no? Vale A ver El oro Lo podemos convertir en paz Así que vamos a convertirlo en paz el oro Para que se cabre y no sé se le dé la montilla A ver Tejer oro es destejer Vamos a destejer El oro El oro que es E D D E D Se va a liar ¿eh? Se va a liar Se va a liar Hostia que tengo que ir haciendo repitiendo Efecto contagio Efecto contagio Esto es Las pajas de rebaño Ahora que Dragoncito Dragoncito Vaya que listos somos hoy Y gracioso el dragón Antes de irte Cachondo Que ahora es un cachondo Vale ¿Usted qué es? ¿Qué coño es? Ah Ah Ya me ha dado la letra A Ah Guay Entonces ¿Me puedo pirar? Entonces ¿No me voy hasta que lo vuelva a poner ¿o qué? Y si me piro No 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 me puedo pirar Vale Tengo que convertirlo en oro Vale Pues venga Ah Pero me puedo pirar Y le digo Hostia El dragón Es muy cachondo Que listos No me van a decir nada O sea Prende el fuego No Tengo que convertirlo Recuerda La bola ¿En serio me estás diciendo eso? ¿Con iluminar? Sería con iluminar ¿Por qué no tengo otro? No Venga Vamos a probar D D D D Digo yo Que es con iluminar Porque hay otra forma Pero la paja No No salió ardiendo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Me falta una nota ¿O qué? No Vale Parece mucho más cómodo D D C C D Bueno Por lo menos Que me diga Hechizo fallido No De hecho no Fórmula Yo creo que hay que ponerle otra vez el oro Porque no se puede hacer otra cosa con esto Tío dragón Tío dragón Por ahora Personaje más gracioso A ver A lo mejor Ya he conseguido La nota Tendré que averiguar Cómo hacer el fuego A lo mejor la pastora Me da La letra que me falta Para hacer fuego O La melodía Me la da más adelante A ver Le hemos devuelto el oro Y ahora sí me podré ir Gracias Encanto Me alegro Dice me alegro Que te acuerdas Cómo se hace Espérate A ver si puedo salir Por un sitio O por otro Y salida Parece que sí No No Una mierda Por aquí Nada Vamos Bartolo Bartolo Tenía una A A Hasta ahí Puedo Hasta ahí Puedo Acanta Por donde le hechizalgo Que te acaso Por aquí puedo salir No Por aquí tampoco se puede salir Vale Pues Que ruido Dragón Deja de tocarme Las mingis Porque fuego No se hace Pero Y por abajo A ver si es por aquí Por abajo ¿Dónde está Tu buena educación? Deja de mirarme Tan fijamente Caramba Estaba mirando Fijamente Lo siento Va Déjalo No me hagan Ni el menor Caso Con el estómago Vacío Estoy de mal humor Vale Oh Me vas a incinerar Ahora Este me te voy a enseñar Lo del fuego Incinerarte Qué astuto Por tu parte Pues Estás confundido De guarida Si es eso Lo que andas buscando Ah Pero Una dragona No parece una dragona Mira querido Desde la última vez Que estuve en celo No he hecho fuego Y no quiero saber Cuánto hace Desde entonces Una dragona Y está Está hot Esas pequeñas llamas Subiendo y bajando Por mi nariz Por favor Demasiado calor Para un reptil Tan viejo Ah vale Pues ahora Es un Yo creo que es un ambiguo Creo que es un fluido ¿Qué es decir Que no puedes Echar fuego? No Quiero cielo No va con mi estilo De vida Ah Un dragón singular Entre tú y yo Me da bastante miedo No jodas Vale Y me puedo ir de aquí Supongo que debería apuntar A algo primero Pero no No me puedo pillar de aquí ¿Qué quiere que haga con el dragón? Iluminar Tejarte Diver Usa el miedo Asustar Despierto Dormir Bueno Es que a lo mejor Lo del terror Puede ser que en vez de un dragón Me convierta en fuego Será eso ¿Verdad? Venga pues vamos a hacerse Vamos a Vamos a asustarlo Pobrecita Azari Que se ha quedado sin agua Ahora Ahora te voy a dar agua Que he dicho ya Hace 20 minutos Que iba A cortar Y no corto Porque esto está Esto está guay F F D Venga A la caña Al dragón Se convertirá en fuego No Ay fuego Bueno Tendré que poner Bodo mariquita Ay apagalo Apagalo Ay pollo No sé si son Bodo 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 No ha probado Otra conducta Es un dragón rosa Pero es macho En teoría Vale Le he asustado Y no Puedo salir No puedo dejar De mirarme Pero lo he asustado Y no No ha pasado nada Dice Cometro rompa Ah claro Y le va a dar más miedo Si tiene sentido Caray Te estaba preguntando Quien es mi decoradora Pues estaba hablando con ella Habla en femenino Pero después habla en masculino Este montón Es poca cosa Comparada con lo que solía tener por aquí Una vez Recogí un lote de cristal Que era una monada Un lote de cristal De verdad ¿Sabes lo que pasó? Un mago de tercera clase Intentó destrazar mi volcán Vamos que fue un enorme terremoto Me destrozó toda la cristalería Te puedo asegurar Que le hice pagar muy caro Su osadía O está cabreado Cabreada Aún no me queda claro Vale Dice Logré salvar Un pequeño recuerdo Una bolita de cristal Absolutamente preciosa Y que hice entonces Pues la perdí En las cuevas Del volcán Nunca la volví a encontrar Se la vi Se la vi Vale Aquí hay un camino Estoy viendo un camino ¿No? Pero aquí abajo No hay como una especie De caminito No, no puedo Vale Vamos a hacer lo que tú dices Porque me ha dado información Pues vamos a convertir esto en paso otra vez Tejero roguéa pues C C D D D D Venga, vamos para allá Vamos Y después Hacemos el terror El terror de Gris School Y este pues Yo que sé Abrirá un agujero o algo ¿No? Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Venga Venga Dragoncete O Dragona D F F D A ver si Si pone todo así Hay fuego Dice Hay fuego Venga Se lia la mundial Dragón Déjame ya salir de aquí Dice que debajo de las cuevas Está el cristal Ala Toma viento Oh pero que no No es Un O sea Realmente Se convierte en fuego Se había convertido en dragón De verdad Vamos por aquí Por las cuevas Bueno pues Tenemos un montón De hechizos Ya mismo Podemos volver Y abrir El portal ¿Qué? Con Heschel Hostia Esto que es un laberinto No No vaya Joder Aquí hay algo Pues vamos A encender Venga Vamos a iluminar De De ¿Qué pete toca? ¿Música ambiental o que va a sonar algo guay? Ah, vale, que voy iluminando el camino Tengo que llegar a la parte aquella, así que es por aquí abajo Qué chulo, ¿eh? Yo no me llegué aquí ni de coña Eso que es, hay algo ahí No, no hay nada Aquí hay una cuida Podemos continuar, ¿verdad? Vamos a meternos, vamos a meternos en esa cuida El bicho bola Esto nos va a costar un ratito En cuanto lo encuentre en la bola Hay grabo y ya lo dejamos desde la bola Y después visitamos nuestra novia, la pastora De pechotes prominentes Y grandes tierras Qué feliz me hace ¿Cuántas tierras tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me he salido del parche? ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bajo Vamos a bajar, ¿no? ¿Por qué no? Bueno Bueno Bueno, creo que voy por buen camino Para salir, claro Pero no para encontrar, a lo mejor, el cristal Venga, vamos Musasho Oye, me está poniendo nervioso la música Me voy a matar en esa cueva ¿Por qué no? Ahora, ¿ahora qué? Ah, vale Que no No he acabado, ni he hecho nada Vale, esto es Vale Sin salida Venga Bartolo, tenía un aplauso Para cualquier Va por aquí Va por aquí El muchacho Venga, que tú puedas Bartolo Bartolo Va a entrar Para adentro No puede entrar Ok Por ahí no hay Por izquierda ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Vale, ahora Vale Seguimos a la izquierda Madre mía Qué follón Esto es muchísimo más complicado La velocidad Bartolo ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! A tomar viento Supongo que por allí Ya no volveré Vale Agua ¡Hostia! ¿Qué le traerá? F F A Ese reflejo soy yo Qué feo Espérate Me ha faltado una A ver si puedo volver a darle Supongo yo que sí, ¿no? A F F ¿No? A F Vale ¿Y qué es lo que genera? ¿Una especie de doble o cómo? A ver Lo voy a hacer Lo he marcado Y hacerlo yo No, no pasa nada Aquí no pasa nada Claro Un botón Pero entonces ¿Para qué será entonces? ¿Para crear un doble o algo? ¿Por qué me caigo, no? ¿Y por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale A ver si podemos volver Donde hemos venido Yo que se A ver si aquí hay algo Por donde hay No parece que pueda Volver por aquí Vamos a hacer algo aquí Vale, yo creo que por hoy Vamos a avanzar bastante Vamos a dejarlo aquí en la cueva A, F, F No me gusta dejar las cosas bloqueadas Tengo, espérate Reflejo, agua Tengo curación Dormir Despertar A ver, que tengo por aquí Asustos, giro, viento A ver, vamos a probar Vamos con el tifón Vamos a probar con el tifón No creo que funcione con el estanque Pero bueno O a lo mejor no hay que hacer nada con el estanque Pero bueno A ver si pasa algo No, el estanque no puede pasar nada A ver si puedo andar por encima del agua No puedo andar por el agua Otra vez Y pues la delicia No parece que haya salida Por aquí no parece que haya nada Ni tengo opción Así que es el reflejo lo único que tengo Es lo único que tengo aquí a mano A ver las estalactitas Lo del reflejo no sé No sé, no sé No sé cómo interpreto lo del reflejo Que feo Tiro, viento No No hay un camino No, no hay un camino No hay un camino Por ningún sitio O sea, esto parece que hay un camino Pero no, no lo hay Es solamente el agua A ver A ver A ver De lo que tenemos Tenemos Asustar Invisible Invisible Girimiento Una que no sé para qué Vamos a probar con ella Que la cogimos del matraz Todavía no he averiguado para qué sirve Porque es No sé para qué sirve esto Ah, pues ha funcionado Esta es la del matraz Secar, ¿no? Secar No está secar Ah, pues mira Voy a averiguar Qué suertudo Nada más toque Ah, la bola Ahí está el bicho bola Bicho bola Debo al volcán Sería algo Ya, ok Ahora si esta es como la otra Que cada vez que mira Enseña algo Vale Esta No me das tiempo C F F G C No sé lo que es Me falta solamente La C Esa del final Que no sé exactamente Sea una C O que le trae Vale, mira Tengo que llevar No puedo hacer nada Solo he visto eso Aquí me tendré que ir ¿Por dónde? Por aquí Por donde tengo que ir Yo creo que no O sea de volcán ¿Este quién es? Esta es Madre mía Qué feo No sé qué significa eso Pero es horrible Vale, por ahí un camino Dice súper seco Es que no entiendo ¿Qué quiere que haga? Súper seco Hoyo seco Ah, vale Que hago un hoyo seco Y tengo que hacer algo Tengo que hacer el inverso A lo mejor tengo que hacer el inverso De De secar No Venga, vamos a hacer el inverso Que sería De 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 Vale Vale, pero no tengo forma de salir Dice súper seco Oyo súper seco Pero Pero No, pero bueno La bola no la puedo llevar Así que Y por aquí Me dice eso De súper seco Que es lo que quiere que haga Secar Dejar Dejar Eliminar Abre No tengo ni poñetera Despierta Dormir Cobrar Reflejo Usamos Reflejo No Aquí tengo otra Pero me falta una letra A ver Reflejo Uso reflejo Ahí Pero No tiene mucho sentido No 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 puedo Solo me dice Súper seco Humedad Es que no lo entiendo Y por aquí no puedo Se supone que a lo mejor Tengo que inundar esto Para poder subir arriba Será eso Porque por este lado No hay nada A ver Puedo hacer algo Aquí no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada A lo mejor Tengo que usar Varias veces Lo de mojar No lo sé A ver Volcán Fuego no se aceptó Ahí Si Luego me pone Lo del cine Que a lo mejor Tengo que ir Al mundo ese Vale Pues vamos a mojar Que sería E D Y ahora A lo mejor Lo tengo que hacer Otra vez No No Llego para qué Ahora el hoyo No está Tendré que poner Algo ahí Vale Vamos a dejarlo aquí Estoy un poquito cansado Vamos a dejarlo aquí Voy a grabarlo aquí Guardar el estado Vamos a guardar el estado En la máquina No, no, no Esto es de que todo Guardar el estado Vamos a dejarlo aquí Que creo que está bastante bien Vamos a probar Vamos a probar El F5 Se verá Si, parece que funciona El F5 Mira, va aquí Se puede grabar En cualquier momento Podemos grabarlo De la forma natural Vale Lo que pasa es que No he metido un disco Pero si que tengo Tengo disco Creo que tengo disco Por ahí Lo he metido Lo he metido Lo ponemos Partida Si queda más guay Más auténtico Ponemos ok Y se graba Luego Pues cargamos el disco De Grabar las partidas Bueno Vamos a dejar aquí Que hemos avanzado bastante Creo que nunca he llegado Tan lejos Y Y nada Pues ya nos despedimos Esta mañana Ya jugaremos Mañana A lo infinito A otra cosita Vale Bueno pues nos vemos Mañana en el reto Vamos a estar Muchísimas gracias Por haber Me acompañado Un buen rato Sobre todo A ti Crowell Sobre todo También a ti A well multimedia A Socar grande Con su chiquillo El hacker father Y Y a todas Las vacas locas Y a todas Las vacas locas Más auténtico 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 ¡Gracias!